pues sí icono player pick 88 o más es medio prime o world cup creo vamos a verlo no me acuerdo la verdad era así top world cup o medio la verdad que media más 88 si dudabas entre hacerte este o hacerte el icono más 89 que había antes prácticamente cuesta lo mismo y si no te hiciste el otro te recomiendo que no te hagas este es tentador porque hay mucha media con el tema de los sobres más 20 82 y tal pero ya depende de cada uno depende mucho el factor suerte ya que te puede tocar un icono medio vamos a darle y después vamos a abrir más sobre que el equipo de fútbol verde y la verdad que jugadores que alguno nos tocará y haremos review en el canal así que le damos en 3 2 1 icono no hay texto ni nada es un mal y negra y pires me cago en todo tío esto que esta forma este es un saca medias que flip a ver no recomiendo hacerlo yo lo hago para que probéis mire y a ver si merece la pena y claramente es muy difícil que merezca la pena que te toca algo aquí que más o menos sea a ti usable vaya como el precio que tienen es auténticamente lamentable es auténticamente lamentable de verdad ya que ni te cabrea porque directamente sabes que te va a tocar aquí una mierda lo he dicho antes de abrirlo y ahora hablamos con sobres que van a compensar por lo menos el tema de de la mierda de icono aunque vale 450 mil monedas de momento pires 70 mil monedas line que 68 mil y cumán será el más malo será el más bueno yo creo que será el peor de todos con diferencia precio de media cumán es que encima del comando 88 de encima del comando 88 99 mira el más caro me voy a pillar un huevo con la puerta este mismo cumán da igual vaya mierda vamos con más sobres que hay por ahí y ahí si nos van a tocar cositas en los sobres y nos van a tocar cositas y vamos a pasar un poquito la mierda del icono el icono es que prácticamente ya me esperaba que me iba a tocar prácticamente nada y aquí hay cositas bueno incluido sobre de 20 jugadores ahora de 20 jugadores ya sabéis 20 más 82 entienda que había había metido al contienda no aquí tenemos sobre 85 este de 500 cada que no merece la pena ni de bromas pero ni de bromas mucho sobre saca media mucho sobre raro como siempre muchos sobre raro con saca media igual que el player pide de héroe que había y tal muy caro porque este icono por ejemplo te pedía dos meses dos plantillas de media 87 y 186 el equipo de revisión del año igual una mierda que no merece la pena pero repito aquí nos va a tocar algo bueno vamos a abrir primero un par de sobrecitos normales a ver cómo está el tema del mercado de cómo están los sobres y ya vamos a ver si nos va a tocar algo tocho o algo muy tocho ya os digo que algo va a tocar tocho pero muy tocho no lo sé ese núñez en plan cinco de esquí los cinco de piernas malas sería bastante épico si me sale transferible mejor todavía y se levanta inglés de cual cual estaba saca ni me acordaba del equipo de la semana el resto bastante f vamos a hacer una cosita si abre un par de sobre y ves que no te toca nada salte de la tienda cambie un poquito aquí en el menú y vete aquí de nuevo y vuelva a entrar la tienda vale parece como que va rotando un poquito la suerte sobre jumbo de jugadores únicos con 184 garantizado de evento de momento no puede haber un icono bugueado a la derecha tenemos a rodrigo y medio 87 esta vez bastante media aquí para recuperar no hay jugador tampoco por aquí y vale para no meterte esto pues esto lo lo elimino y hasta también están los player pick de elección de jugador las mejoras está bastante guay sobre oro único a ver si tenemos un poquito de suerte por aquí no levanta paulista creo que lo acabo de meter en el icono creo no no llega a meterlo en el icono no llega a meterlo en el icono así que lo tengo que tener transferible exactamente de momento no sé cómo va a ir vosotros están tocando cositas en los sobres están travieso os vais a hacer el icono después de ver lo que me toca a mí no vais a hacer el icono la verdad que está el asunto delantero que no se levanta de momento regular morata esta gente por lo menos es transferible me lo llevo para acá y venga vamos con la suerte ya vamos a cortarle ya el rollo a estos de aporte vamos a cortarle el rollo pero radical como le cortamos el rollo abriendo un sobre transferible a ver transferible sobre mezcla de jugadores únicos sobre jumbo de jugadores únicos aquí le vamos a cortar el rollo vayas por levanta jugador de evento y brasil carrilero derecho bastante usable lo que pasa que yo tengo acá fue aquí está el primer jugador de evento hay cositas de cositas tres cositas de precio eso tampoco es mucho pero bueno un jugador de evento que está bien para un equipo temático lo que sea lo que pasa que yo tengo acá fue de 90 y bueno la verdad que sitio en el equipo pues como comprenderás no tiene por cierto si tenéis mco de la liga española valen un dineral mirarlo porque valen 4 o 5k sobre de jugadores únicos habéis visto cómo funciona lo de la tienda de sal y vuelve a entrar se levanta media alta por lo menos español no es media alta en 86 dentro de lo que cabe está bien medio 86 este la por dentro de lo que cabe no está mal bueno 2 medio 84 medio 83 bastante bien no me esperaba y en la por y el resto media 80 o menos está bien mega sobre único ya sabéis que los mega sobre a mí personalmente me flipan muchísimo no sé por qué en otras ediciones de fifa me han tocado cosas bastante tochas coño benzema 91 tío me creía que iba a ser en cuncu o algo así como mola cuando te toca un jugador de esto bueno esto que es y un medio 88 vale vamos a tener la técnica de la vieja la técnica de la vieja cuál es diréis lo explico de momento esta gente ya todos van a ser prácticamente intransferibles balón dardos ya qué guapo está no está muy guapo el balón dardo este bueno vamos a vender esto es emerson la verdad que está bastante guay rinde muy bien porque ya lo he probado pero a la hora de ficharlo a lo mejor por 80k no es mala opción teniendo ya un jugador top pues no en mi caso por ejemplo tengo que fue intransferible si lo tuviera transferible lo vendía usaba emerson pero como abrir este sobre y vamos con el sobre de 20 más 82 que ahí nos va a tocar un pelotazo brutal lateral derecho media alta bueno arnold creo que lo tengo intransferible lo metió en el icono si menos más bueno de todas maneras es transferible es transferible no problema problema vale último sobre transferible y vamos con el 20 más 82 el 20 más 82 lo voy a dejar para los últimos no por el hype sino por el tema de que si me tocan muchos jugadores intransferibles no voy a descartar medio 87 86 88 sabe que tengo en el club bastante entonces lo dejo para el final por lo mismo por si está con él toca algo de eso pues tenerlo ahí de utilizarlo en otra cosa ya que gastado todas las medias prácticamente en el sobre de del icono del player pique una auténtica estafa bueno y se levanta ojo que puede tocar algo tocho ojo que en el equipo de la semana y un par que están tontitos en este caso tenemos mandanda que lo tengo para intransferible además esto es la potada lo tengo intransferible tío lo voy a descartar después los repescos pero ojito que en el equipo de la semana hay un par de jugadores que se puede poner tontito a la cosa tengo sobre de dos jugadores más 83 uno de 20 más 82 vamos a abrir este y hacemos el ritual porque prepararon para ver dos jugadores de evento o un icono y un jugador de evento en el mismo sobre y le damos en 3 2 1 levanta ilumina azul de momento vaya cerrada de boca casemiro media 89 por lo menos y vuelve casemiro con la camiseta del madrid esto es increíble ya nada más por esto ha merecido la pena casemiro con la camiseta de su equipo de toda la vida de nuevo vaya hasta fondo de sobre tú qué sentido tiene que me toque un jugador 89 o un 91 comandante y un que los nava en un sobre random y aquí me toca un medio 89 y el resto un hijo 83 284 y esta mierda o hay cosas épicas a la derecha o probablemente es el peor sobre de 20 jugadores que he visto de 20 más 82 el peor sobre de 20 jugadores más 82 que he visto vamos a abrir el otro voy a descartar esto y abrimos el otro que lo puedo meter media lo puedo meter en cosas de sbc y tal pero igual me venía a traer calidad me venía a traer calidad por aquí probablemente no es seguramente el peor sobre de 20 jugadores más 82 no es jugador de vento no me lo creo tío no es jugador de vento no me lo creo encima no es ni 3 que no es ni de este que un medio 86 esto que es o aparece hay un karim repetido media 91 y un casemiro o esto todavía es peor que el sobre de antes que posibilidades hay 10 qué posibilidades hay de que me toquen estos jugadores habéis visto sobre peor que éste y encima después de haber abierto el otro que es el peor que yo he visto hasta el momento es que no no tiene ningún tipo de sentido de estudio no me puedo creer que no me ha tocado ni un jugador de evento ni uno ni un jugador de evento voy a abrir lo que queda ya por ahí porque es que no me puedo ir sin tener un jugador de eventos solamente tengo el emerson ese tío no me puede decir en dos sobre de 20 más 84 lo normal es que te toque esto media 86 bueno aquí por lo menos hay 384 pero en el otro vamos a descartar esto también me da igual dos jugadores más 83 aquí lo mismo toca aquí lo bueno en el otro no toca nada ya no sé qué esperar del juego la verdad medio 84 no es ni rudiger siquiera un medio 84 que otro medio 84 impresionante hemos gastado toda la suerte en el otro sobre creo vamos a darle español tío bueno por lo menos dejé a medio 87 por lo menos es medio 87 impresionante y dos medias 84 no sé no sé qué pensar ahora mismo la verdad no sé qué pensar sobre de jugadores únicos del descanso vamos a sorprender al juego no íbamos a abrir este sobre lo abrimos y jugador de evento hay que sorprender al juego defensa bueno por lo menos gerai es un pedazo de basura media 86 no le importa a nadie este gerai pero por lo menos no hemos quitado la cosita de sorprender al juego que nuestros cuatro jugadores de eventos bueno los jugadores que no han tocado por prácticamente emerson y gerai que tampoco es nada del otro mundo me quedo sin sobres especiales tenemos el evento y un poquito más la verdad de momento el player pide icono lamentable los sobres de 20 más 82 ridículamente malo ha empezado un poquito bien la cosa con este benzema me de 91 que no me lo esperaba ese emerson y después yo todo así para abajo increíble increíble increíble